¡Hey que pasa gente! Aquí en hoy estamos en Fallout 4, en esta onceava parte. Y bueno, lo último que hicimos fue... Aparte de reventar las torretillas que había por aquí... Bueno... Eh... Fue seguir buscando a Kellogg. Sí, bueno, como ya estáis viendo, el tío tiene mucha seguridad puesta alrededor de su casa. Y ahora tenemos que encontrar una manera de entrar. Y para mí que la hemos encontrado. Y sí, estaré viendo el fallo, pero hasta que no cargue y pueda darle a la pausa no puedo cortar y otra vez hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez se me ha minimizado? ¿Por qué? ¿Por qué es así Windows 7? Es culpa del juego y culpa de Windows, pero no es culpa de Windows porque es el que hace mal las cosas. Así que... Y bueno... Aquí estamos. Así que ahora vayamos con muchísimo cuidado. Cuando te sale el cuidado en rojo... Oh... Ya es chungo. No jodas. No jodas. No jodas. Sí. No jodas. No jodas. No jodas. Es que las armas de él. Incluya. Estos son una basura. Sigue por aquí, si. Vamos a quedarnos juntos, si. Mis escáneres deben de estar averiados. Si pillo alguno a tiro, le hacemos el doble de daño. Creo que no estamos solos. Y creo que munición de la escometa ya no teníamos, ¿no? A ver... No, cero. Todo, todo, todo. ¡Muerde! ¡Muerde! Es que es verdad. Si, que no me dice que por arma. Si, si. Me va a pegar también. Además, esto está en las células de fusión, que es lo que usa esta arma. Oh, 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 oh. Oh, damn, 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 damn. ¡Eh! Una, y creo que la siguiente se muere, ¿no? Venga, si. No voy. Policía volante o un Synth, no lo pillo, pero vale. Vamos a ver si tenemos... Mina... Esto. ¡Eh, venga ya! Si lo he escuchado bien, tiene un protocolo de proteger a Kellogg. ¡Hostias! No molestarán más. Instalación de seguridad de Kellogg. Infiltración. Ejecución obligatoria y... ¡Ah, ostia! Me cogió el arma... ...de Instituto. Sí. Una... ...y la última, ahora. ¡Ah! Vamos a desbloquear a Leo Principiante. A ver. ¡Ole! ¡Ja! Ya está. Munición Gamma. Munición Gamma. La Munición Gamma se usa en... A ver. La arma Gamma. Y la arma Gamma no es que haga mucho daño, sino que te mete muchísima radiactividad. Es decir, es... Asqueroso. ¿A dónde ha ido? Quiero ver si salta alguien, pero no. Vamos a tener que bajar por la escabela. Espero que no vuelvan. Si quieres que le echa conmigo. Claro. Cruel. Pues... Blames. Selecciona la personalidad y... Ahora del pueblo. Si. Ahora del pueblo. En laиваем. Leeschimil a... Eh... Cuando tengamos a otros compañeros, en este caso... Mujeres. Que creo que había alguna Puede que hagamos el máximo De amistad con estas Para que veáis Que pasa Ah, hostia Telefono, que veo gente de la Brax, no leches Deja de pasar No es que te incapacites, sino que cuando te llenes la cabeza Te mareas y Apuntas mucho peor Pero Mucho Sobre un enigil, eh Es horrible Esto es un asco Y Puede que no llevo esa pista Terminar avanzando A ver Exclaim Abre puertas Esto le gustará también al compañero Supongo que se ha abierto la puerta Vale Cero Cero la escana geométrica Bien Y Balas Perfecto Munición, munición Ok Y nada más No Ya está Aquí tenemos esto Ni importe donde llegamos A ver Lo mejor es siempre dejarse un poco Voy a apuntar para si sale algo Va lenta y no viene Bueno Voy a enseñar un ninjutsu que tienen los compañeros Que hoy te desactiva Ah, esta no se activa Ahí lo tenéis Vale Eh Hostia Nunca había estado ese tipo de trampa Se ha freído Bueno Si ese era lo único que había por aquí Perfecto Vale 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 Hay un bot por aquí aún Vamos a reventarlo Y Un protectron Hostia Vale Se pone ya con eso Perfecto ¿No? A ver si no dejes Salgo de trabajo No puedo usar eso Me voy a estar en combate Hay otro por aquí ¿No? A ver De verdad que quiero que me dejen ya usar La maldita mesa de trabajo Si puedo mejorar un arma A ver Ah vale Esto era Ah Esto era para mejorar las armaduras Vale Perfecto también Perfectísimo Nosotros teníamos puesta lo mismo A ver Voy a comprobarlo Inventario en atuendo Ya vamos La alianza no se puede mojar Blindaje de jaula Y nada más que la de gata Salto ¿No? Vale Pues aquí llevamos dos cosas Que no son mejorables No No se puede Nada de eso Ah y detrás de refugio Se añade módulos Con el revestimiento aislado Que te da más resistencia Hasta revestimiento blindado Que no pega Como está Pues Pues Teníamos una parte Con 8 de armo dura 8 de armo dura ¿No? Soldado es peor Ah vale Pero es que Hace falta Ah Ahí hace falta Subir blindaje Tócate los Pues nada No puedo mejorar nada Aquí Joder Es una pena Ya cogeremos Para mejorar armas Y vais a ver Que está muy bien A ver Eléctrico porra Ya decía ¿Cómo que va a venir ahí A melee? Bueno He intentado Ya Eso Eso Vale Entendí Tú metete Que te vas a reventar Eso me gusta A ver Pues si tardiese Buscada A ver Las cajitas Fuerte Bueno Veanle La de efecto Bien Oh No creo de fusión Podríamos haber venido Con la Cerro de modula También Perdón Es que la cerro de modula Te lo hace todo Muy muy fácil Entonces también Es por eso Que no la uso Ya empezamos Ya empezamos a Tener que tirar cosas Vamos Espera Oye Vale No hay problema Que te voy a pasar Esto No hay un alianza No Porque madera Porque madera Nos vemos ahí Al más inútiles Bueno Llevo ahora Catorce Siento Tres 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 Vamos a ver Engala Vale Que más Creo que no podemos hacer Ese equipo de cosillas También Sigue siendo un compañero A ver Chastarra Atuendo Agua, eh Es decir Si nos deja Elegir Le queda más Ponerse Pero cuando llegas Al que es Atuendo No nos deja Siempre llevo Lo mismo Joder A ver Si pudiese Vamos Ahora hay más Me tiene un tiro En la cabeza Y hay más Nique Boom Esas ganas de asesinar Incontrolables Que tenemos Todas las personas Normales ¿No? 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 Hay gente A la que le encanta Miren Soca Muéstrese Alguien se acerca Y ¿No? No 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 ... Hice, ¿quién fue tu bosque o de verdad pero lo que intentes hacer de narices? No vas a salirte con la tuya... Oye, le doy lo que puedo hacer. Ah, ay, rata bien, sí. Espera ahí, y me quedo. Por aquí puedo hacerlo. ¿Podrás desbloquear ese terminal? ¡Claro! ¿Hoy? ¡Claro! Probemos un enfoque diferente. Eso es. Si te dejas la common web te acabamos. Control de torreta. Desactivar. Como siempre. Y perfecto. Principiante, vamos. Puse ropa, horquillas. En verdad la horquilla llevaba mucho trote. Pero bueno. Estimulante. Bien. Nada más. Ah, no. Llego dentro de la guerra. Cinco horquillas. Y una cámara. Venga, la cámara también me la llevo ahí. Me quedo de brazo. Pues nada, venga, vamos a por él. No, vamos a por él. Vamos a intentar llegar a él. Es que por aquí no se puede. No se puede tampoco. Así que ahora hay que venir por aquí. Ya estoy aquí. Me quedo en la casita por aquí no se puede encontrar la cámara. Me quedo seguridad de pistola. Si no me hubiera escuchado. No me quedo. Me quedo. Asimuando pistola. No volváis a pesimarnos. No me quedo. No me quedo. Pero no me quedo. Tienes que yo iré. Pero luego no me quedo. No se puede. Pero luego le digo. Que lo que estoy agarrando. No me quedo. Creo que ya lo dije, tiene linterna, que es dejando el menú pulsado y sale la linterna. Bueno, en verdad es que se enciende la pantalla a tope. Recordad, el Big Boy tiene una batería nuclear. Eso lo hace infinita. Y cosas así. Bueno, a ver. Ahí. Esa por aquí. No, por aquí hemos venido. Gracias, Valentine. Eres un desgracia de dos cuerdas. Hay un mejor ayer ahí. Radagüey, Radagüey, Radagüey. Radagüey, Radagüey, Radagüey. Esto está lleno. Vale, venga. Es un estimulante. A estimularse. A ver. No hay lo que pasa. Nada. No hay esto, ¿no? Ok. Bueno. Voy a hacer un poco más rápido porque si no esto se hace eterno. No hay determinación. No hay determinación. Resulta admirable. Pero no sabes hasta que todo esto se te escapa de las manos. ¿Por qué se esconde? No hay determinación. Todavía estás a tiempo. Para. Date la vuelta y vente. Está en tu mano. Algo que no puede decir mucha gente. La seguridad es buena. Oye, ¿puedo hacer algo por ti? A ver qué puedes hacer. ¡Fue plan! En esta zona hay unas subrutinas muy bajadas, pero quizás... ...es todo tuyo. Aquí lo habrán pasado mal. Una cosa que se echa de menos, y creo que era solo de Oblivion, ya que Oblivion también es de Bethesda, es una cosita que tú le dabas y tenías un tanto por ciento de conseguirlo en la primera. Si lo conseguías, triunfabas porque no gastabas ni una horquilla, pero... ...abrías la puerta, la primera. Era la hostia, como la puerta, cofre, lo que tenías ahora. Eso estaba magnífico, en serio. Una de munición de 5,56. Una pistola para 10 milímetros. Uy, la pistola se va tomando. Si, ya habéis visto, la vamos a usar contra él. Dios. La voy a coger y la voy a mirar, porque a lo mejor es buena y todo. Voy a dar más. Ah, sí, la pistola va a ser automática. 18. Con dependencia tiene 90, alcanza 103. No es que sea magnífica, pero... ...tampoco es mala. Ah, loco me va a probar, ¿no? A ver. Joder, con las... ...con las... ...con las cerraduras. A ver. Estimulante perfecto. Terminando, creo que ese termina será necesario. Si nos volvemos para atrás, ¿no? Bien. Uff, todo la difusión. Vale. Lo has logrado. Estoy ahí mismo. Mi silt se ha retirado. Mi silt se ha retirado. Hablemos. Hablemos. Ah, el bulbo era lo que me hacía poder andar... Es que esto va a un huevo, salvo. Pues es momento de tirar algo que sea malo... ...e innecesario. Y atuendo, ya le hemos dado a pechar. Chatarra. Chatarra. ¿Guardar rápido? ¿Dónde está Shawn? ¿Dónde está Shawn? ¿Dónde está Shawn? ¿Está con los que mueven los hilos? ¿Qué maldita sea mercenario, hijo de puta? ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo? 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 ¿Está con los que haces un coquetá? ¿No es el eje de mi instituto? ¿Donde quiera que esté? ¿Lo encontraré? No lo impedirá. Pero qué machaco a mí. Así es como debería comportarse mi padre. Quiero pensar... ...que yo haría lo mismo en tu hogar. Aunque no sirva de nada... Pero creo que ya hemos hablado demasiado. Los dos sabemos como tiene que acabar esto. ¿Quieres que empecemos? Yo quiero, pero sería mejor preguntar. ¿Quieres tú? ¡La hostia! No, no, no. No ven. Chicos. Sé que queréis que lo use. Me estáis pidiendo que lo use. Así que... Dios. Ese perdo ya no le va a hacer daño a nadie. Lo siento, Valentine, pero... ¡Oh, Dios mío, qué guapo! Venga. Aumentador cibernético del cerebro, río. Si apenas eres humano. Sí. Pistola de Kellogg. Esta es un arma... Altador cibernético de estrenidades, Dios. Altura de Kellogg. ¡30 armaduras! Me lo pillo. Estimulante. Nada de fragmentación, sí. Nibidor cibernético del dolor. Morición. Pistola de Gnome. ¡Dios! Este hijo de puta estaba preparado. Y dos estén al boy. Primeramente. A ver... Se guarda el arma... Bueno, chicos, pues... Mola, mola. I like it. I like it. I like it. Bueno, a ver... Dios, como queda de guay ahora. Pero bueno. A ver... El arma ya la vamos a desechar directamente. Así que... Lo siento. Y vamos a ponernos una otra pistola de Kellogg, ¿no? Man... Es que está guapísimo. Si os fijáis, estos ordenadores no son como los que vemos siempre. Son... Distintos. A ver... Ver que está el acceso. Acceso que han iniciado, decisión, Kellogg. Dos notas. El chico, Sean, ha sido entregado al Instituto. Pago recibido. No. Ordenes de rastrear. Renegado. Esfuerzos conseguidos. Ford. Hagen. Despejado y asegurado. Saldremos pronto. Cuentos de puerta de seguridad, como siempre. Y abrimos la puerta. Hostia puta. Es que... Dios. Oh, que guapo. Ah, vale. Que hay que hablar con Valentine. Eh, Valentine. Así que Kellogg no nos mentía. Tu hijo está dentro. Ni siquiera yo sé dónde está en tu instituto. Y eso que ellos me construyeron. Se tiene que poner. Estamos superados. Toca hacerse a un lado y recorrer a gente nueva. La única persona que conozco dispuesta a husmear sobre el instituto es Pinder, la periodista de Daimon City. Vamos a verla. Se lo contamos. Guardado rápido. ¿Cómo nos va a ayudar Spinder? Confía en ti. La dama sabe más de lo que cuenta. Y eso cuenta muchas cosas. Si la conozco, habrá hecho los deberes. Tenemos que hablar de esto con alguien. A Daimon City. Anímate. Sé que ahora lo ves todo en un lado. Pero ya saldrá eso. Buena frase. Pues bueno. Llego a Daimon City y lo vamos a dejar. Yo creo que ha sido muy bueno esto. Ha sido muy, muy bueno. Como siempre, entrarás en Injutsu. A desaparecer, pero después haces un Injutsu definitivo. A partir del golpe. Porque como ahora es cuando salen del suelo en plan de... Tendrón, tengo ganillas de usar esta arma. Así que... En cuanto... Venga un enemigo. Vale, pow, pow. Y ya está. Está tardando mucho, ¿no? Ah, vale, ok. Está entiendo al tejado. Mola. Abri puerta, por favor. Pues bueno, un nuevo mali... ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Cómo? Lol... ¿Qué pasote? A ver, vamos a escuchar la sensación bonita. Repite, rápido. Vale, hay una misión más para hacer Pero yo he dicho que íbamos a ir a Demon City Dain Así que a ver Para mí que nos vamos a seguir a la hermandad Creo que ya nos dejan a enviar Ya que no estamos ahí Bien Dios mío Os juro que tengo los pelos como escarpias De Dios Es decir, Sean está en el puto instituto Que no solo era una puta marioneta Y se está liando pardísima con la hermandad del acero Porque estoy viendo pedazo de nave De verdad No me lo creo Bueno, pues vamos a hablar con Piper O Piper, para no se me gusta Y lo dejaremos Ah, y se ha vuelto global la frecuencia Pues vamos a quitar la frecuencia, ¿no, amigo? Public occurrences No estás, Piper, Piper Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda, Piper Un hombre llamado Keno Se secuestró a mi hijo Pero eso no es todo Trabajaba para el instituto Él Les entregó razón ¿El instituto? Caramba Llevo más de un año Investigando a esos tipos Son el hombre del sapo De la Commonwealth Todo el mundo los tiene y los odia Así es A veces secuestran a gente en plena noche Y a veces abandonan sims viejos Para recordarnos Siguen Pero hasta el momento Hay una cosa que no sabe nadie ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar Exacto Pero hay una persona que debe saberlo El tipo que les ha entregado a Sony ¿Qué? Ah Hostia puta Porque ha muerto Así que un progenitor justiciero Le vuela la sesera a un asesino Y secuestrado Sería un gran final Si no tuviéramos que resolver El mayor misterio de la Commonwealth Un segundo No teníamos opción Es decir Yo he intentado Más o menos Por lo que he visto De hacerlo Sin matarle Es decir Ser pacíficos Pero el tío Ha sido voluntad Leer Pero tú quieres Pelear Y él empezaba a pegar No lo habéis visto No tiene sentido Pero bueno No tenemos selección No iba a hablar Aunque tuviera el modo De revivirlo Le borraste la sesera La sesera Oye A lo mejor No necesitamos al tipo No digas tonterías Nick ¿Ha saltado un error En las subrutinas? Mira Hay un lugar En Good Neighbor Llamado Memory Death Revive los momentos pasados Con la misma claridad Que el día que sucediera Si alguien puede hacer cantar A un cerebro muerto Es la doctora Amarilla La responsable De los recuerdos Buena idea Espero que tengas razón A ver Supongo que necesitaremos Parte del cerebro de Kellogg Suficiente materia gris Para llevársela a Amar Y ver si esto funciona Joder Mead Qué asco En serio Sé que es macabro Pero ¿Qué otras opciones Nos quedan? No tenemos pistas Nada El cerebro del mercenario Tal vez tenga los secretos Que necesitamos saber La verdad es que creo Que ya tengo alcohol Que los llevaba Un trastor Acoplado En la cabeza Cibernética Creo que nos ha tocado La lotería Optemos o no Por la desquiciada Vía cerebral No podemos ir todos De acá para allá Por la commonwealth ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir a MemoryD En cualquier caso Para presentarte a Amar Pero si queréis ir juntos Decirlo Vamos a llevarnos a Piper Pero ¿Por qué le he dicho Que tiene que ir a MemoryD? No porque me la quieren potrar ¿Vale? Para dar rápido Me dijeron a Piper Nos vemos allí Me parece bien No os metáis en líos No os puede No os puede Rescataremos a los chavales Cada vez queda menos Y por cierto Me debes una entrevista Quiero que me cuentes Cómo empezó esta historia Vale Pues bueno Más bueno aquí Ah no La tía siempre te va a estar mirando Bueno Bueno Como siempre Espero que os haya gustado Si así Ya sabéis Me podéis decir Qué parte ha gustado O Qué podría mejorar También podéis dejar un like Si lo veis conveniente Podéis pasar solo a quien queráis Si os podéis ver Que veis uno de mis vídeos Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora